Hola chicos, hoy os voy a explicar cómo hacer una casa en un árbol, ¿vale? Mi dinero es buscar en un árbol, ¿vale? Y construir una casa para que los... para demostrarlo, él me cogió un brote creativo Solo ponemos también un brote y lo plantamos y... ¿No veis? Ha hecho, creado un árbol Y después cogemos escaleras de lo que va a ser la casa Y hacemos así las escaleras, ¿vale? Así, ¿ah? Así, ¿vale chicos? Recordás De igual con qué batería haga en la casa El problema es que aquí como... El problema es de cómo hacemos ahora la casa Pues muy fácil Ahora... Uy, le he pegado el golem sin querer Le he pegado el golem Y ahora sí hay caminos de sendero de hierro Espera... Ponemos el sendero de hierro, ¿vale? Y ahora hacemos la casa así, ¿vale? Del tamaño que queramos Esta casa la podéis llevar a cualquier casa De igual el tamaño que sea Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Entre comillas, etc. Y el suero lo cambiamos por... Y ahora se colocamos en la casa ¡Eh, por cierto! Me he comprado una camiseta de Minecraft nueva, ¿vale? Es del dibujo de un creeper, ¿vale? Y... Y que se compre a la corte ingresa, ¿vale? En ningún otro sitio Pero mi padre tiene otra guardia Que tengo que ver Saliendo a la pared, ¿vale? Hacemos así También podéis quitar algunos bloques Vale, no hace falta que me fríeis Da igual los tamaños que sea La casa Y para iluminar ¿Cómo iluminamos? Pues con la piedra unidad que es Tenéis que hacer esto así Así, así Vale, aquí pueden caber entre los bares Igual en el tamaño que sea Y colocamos nuestra mesa de trabajo Orgón Y es que hay mucho espacio En la que me he montado aquí Un pequeño Para vivir Y si queréis También la podéis ampliar El problema es que el problema de que también De que si le hacéis el techo de tres bloques Os caben en el tamaño de los bares Os caben en el tamaño de los bares Es que los hay de los bares Y yo los odio No me mola ni un pelo No me mola ni un pelo No me mola ni un pelo Te roban broques Un pan Son pesaditos No quieren ser tus amigos Eh, ya sé Ya sé cómo venganme de ellos Voy a hacer un vídeo De una animación de la venganza de los Endermans De los manos y del palo Garce de los Endermans Y por último No podemos Vaya de cualquier tipo Así Y así Así Ponte Y ya tenemos nuestra ca... Uy, nuestra cama Perdón Nuestra casa Nuestra casa, vale Escuchame No lo he mostrado Bueno, de igual Y también podéis poner Nuestra casa En nuestra casa De largo cama Y ya está, vale Espero que os haya gustado Espero que os haya molado Muchísimo, muchísimo Pero muchísimo Este vídeo Y adiós